Hola que tal amigas y amigas de Comunicación Estelar, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos acá en los terrenos de la comunidad del Carmen Guerrero donde ya se está llevando a cabo la labor de la pizca nuestros amigos del campo ya están haciendo ese trabajo un trabajo muy difícil aparte de peligroso porque la mazorquita a veces tiene esos animalitos consoñosos que es la lacrán sin embargo pues hay que hacer este trabajo hay que hacerlo miren cómo se hace hay que pizcar y toda la mazorquita tiene que caer exactamente en ese huilile que llevan en el hombro la verdad es un trabajo complicado porque pues hay que ir desencando este la mazorquita de cuántos surcos lleva cada quien? dos surcos y para que vayan en medio y puedan ir ok este es el trabajo de campo la pizca ya pues aquí hasta nos ganó ya el el zacate este crece muy rápido este zacate demasiado rápido van cinco señores cinco señores pizcando y pues sí 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 complicado aquí detalle atrás detalle vamos miren nada más ya aquí ya hay algunas mazorcas pues a darle el sol ya empezó a calentar sin embargo pues es un trabajo que hay que hacer para eso se siembra y pues bueno vamos a agradecerle aquí a nuestros amigos el hecho de darnos la oportunidad de grabarlos un ratito muchas gracias hasta luego hasta luego suerte 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 Gracias.